Escobosa Tan cerca de las portadas de los 10 Ahí va el zapatazo ¡Define el arquero! Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Cae otro gol Y este partido es totalmente desequilibrado Santos Escovosa Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario Buen rechazo del arquero Toledo Torres Nuevamente el arquero Estado excepcional El técnico me parece que le está dejando una huella imborrable Este jugador lo está sacando Después del pobre partido que deja Sí, es lamentable que el técnico no tenga un poquito ¡Túrrez! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Molina 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 Está para pegarle bien el arquero en ella Está para pegarle bien el arquero en ella Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero Pasa que le llega ya comprometido con la marca No controla bien en la primera intención Miren lo que hizo para quedarse con el balón Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato tendremos cambio Si yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Que toque atrás que esa no falla Andrés Rentería Tremendamente angustiosa Lo dejó como estaca el sembradío Buen disparo Hasta parece fácil con un arquero así Y ahí abre el pelotazo al frente Esa pelota que se va Lateral Y se viene un cambio Molina Se arma y le pega Pelota que se va lejos y a la tribuna Qué mal le pegó a esa pelota Francisco Torres Matías Alustiza Néstor Araujo Diego González Francisco Torres Se termina el partido 4 a 0 el repaso Fue Lenio Herrera quien alguna vez dijo que iban a ganar Molina Es un cabezazo fantástico